No, no eran escenas de una cantina, no, no era una borrachera en la calle que cerraron los vecinos, no, es el Senado de la República Mexicana. Aunque en un inicio morena por medio de su coordinador Ricardo Monreal aceptó que se repitiera la votación sobre la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pareció una estrategia para que al final del día tomara protesta quien había sido elegida a pesar de la controversia por la votación. A fin de cuentas, la mayoría de los legisladores de ese partido votó en contra. Vaya estrategia. Y Rosario Piedra Ibarra rindió protesta entre gritos, jaloneos, alcoholazos, cachetadas, culazos, de todo hubo. Culetazos, perdón. Culetazos. Vamos con la nota. Rosario Piedra Ibarra tomó protesta en el Senado como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un periodo de cinco años, en medio de gritos, insultos y empujones entre panistas y morenistas. En la sesión del pasado 7 de noviembre, el Senado de la República la eligió como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024. En consecuencia, le pregunto, protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. ¡Sí, se jude! 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 Poco antes de la toma de protesta, los senadores comenzaron a subirse a la tribuna para impedir lo inminente. Fue el senador Madero el que quiso evitar el juramento, pero fue repelido por legisladores de Morena. Madero fue sujetado y tirado al suelo. ¡Sí, se jude! 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 ¡Sí, se histórica de los crímenes cometidos en este país, de los 43 de Ayotzinapa, donde están, del ABC, de Colosio, de Atenco, de Tlatoaya, es la única mujer que nos garantiza a los mexicanos conocer esta verdad, porque tenemos derecho a la verdad y muere a la ultraderecha golpista del PAN. De este ejemplo muy claro de lo que es Morena en este Senado, decirles que ojalá y no tapen a su coordinador, ojalá y no dañen a su coordinador, ojalá y le dejen a su coordinador y a sus vicecoordinadores cumplir su función de legisladores. Muchas gracias, presidenta, por llamar al orden. Y es que por la mañana el coordinador de los senadores de Morena anunció que la votación se repondría. Una nueva elección, porque no queremos que haya dudas. Y Morena, como grupo parlamentario, no puede estar sometido a la duda o a la desconfianza. Morena fue quien ofreció. Yo personalmente, aunque pidiendo, es que incluso frente a ese ofrecimiento mi cabeza está pendiendo de mí. La propuesta presentada por Monreal fue rechazada por los senadores. Contó solo con el apoyo de 46, 67 en contra y 9 abstenciones. Muy temprano, los senadores del PAN clausuraron simbólicamente el Salón de Sesiones del Senado para impedir que Rosario Piedra rindiera protesta ante el Pleno como nueva presidenta de la CNDH. Debido a que en el conteo de los votos de la elección del pasado 7 de noviembre, solo resultaron 114 de los 116 sufragios. Diputados panistas denunciaron el robo de dos votos para que Rosario Piedra alcanzara proporcionalmente los dos tercios del total que ordena la ley. Ricardo Monreal celebró el acuerdo entre aplausos y sonrisas. Karina Muñoz de Pisa y Corre. ¡Qué vergüenza! ¡Qué necesidad! ¡Qué manera de ensuciar el nombramiento de la Ombudsperson, de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos! ¡Qué manera de rebajar un nombramiento tan delicado, importante y determinante en estos tiempos en este país como lo hicieron ayer en el Senado! ¿Qué nivel de legislación? Por supuesto de Morena, por supuesto de los otros partidos, el PAN, ahí Gustavo Madero que decíamos, la palabra que dije que confundí por culetazos, pues sí se cayó. O sea, ni en tu casa nos hemos puesto así, Cristian. Y andamos bien, este, jappis, bien mariachis. ¿En serio, senadores? ¿Para eso les pagamos? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos comienza una nueva era. Así.